Noelia Ella, tan glamorosa y en el barrio es una reina Vive la vida que todas baby quisiera Tan presumida si es Noelia Ella, duerme de día y por la noche se altera Buscando un party para ser la nueva estrella Y pa' la calle va Noelia Porque la noche se picó Su GPS buscando la ubicación Que alguien le tire un DM por favor Dale, y que se encienda hoy el party Dale Si ella escucha un reggaeton Mírala como se enciende su caderón Alto perreo pa' los pibes o my god Dale, y que se encienda hoy el party Dale Si ella escucha un reggaeton Despeje en pista que la Noelia llegó Siempre tirando ese rico vacilón Dale, y que se encienda hoy el party Dale Boom, boom, boom Boom, boom, boom Boom, boom, boom Y que se encienda hoy en el party Si quiere candela la Noelia te da candela Lo party son su fuerte y lo trago ya la altera No hay timidez en ella y en la pista la perrea Buen cuerpo pa' montarla y disfrutar la noche entera bien duro Si no tiene un caché pa' montarla no te aseguro Un par de billetes de cien lo lleva pa' lo oscuro Gatita fina como allá en el party Ninguna, ninguna, ninguna Y que se sienta el perreo que la pista prende fuego Activando al pariseo acelerando este juego Toda esta mi gente a pleno si no te cabe el perreo No le entres a este juego porque aquí se pone bueno Si ella escucha un reggaeton Mírala como se enciende su carerón Alto perreo pa' los pibes o my god Dale Y que se encienda hoy el party Dale Si ella escucha un reggaeton De peje en pista que la Noelia llegó Siempre tirando ese rico vacilón Dale Y que se encienda hoy el party Dale Boom, boom, boom Dale Boom, boom, boom Dale Boom, boom, boom Dale Dale Y que se encienda hoy el party Dale 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 Y que se encienda hoy el party La casa produciendo pa' J.K.O.L.O.P. 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 Yo soy Lick B. Ya tú sabes 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 Te ferré Ya tú sabes